309 dividido por 3 3 no es la caza con 3 3 multiplicado por el número que es el próximo 3, pero no es la caza 3 multiplicado por 2, 6 6 es la caza, multiplicado por 1 es la caza no es la caza, ok, 3-3 es la caza 0, siguiente eliminamos la caza en este lado 0, 0 es menos por lo que siguiente 2 números, por lo que completamos siempre completamos con 0 completamos con 2 números eliminamos 0 en este lado 9, 3 multiplicado por 4 es la caza multiplicado por 3 es la caza es la caza, no es la caza ok, subtract 0 siguiente no es la caza entonces terminamos ok 309 dividido por 3 es 103 ok 3 y y y y y y